Hoy toca evolucionar a contrabandista Esta babosa tiene el nombre muy 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 raro Pero bueno, vamos a darle y vamos a ver que tal se ve evolucionada Ojito eh, que de aquí son babosas malvadas Estos días hemos estado evolucionando babosas malvadas A ver que tal, ok ok Parece que tiene como un casco estilo guerrero antiguo Me gusta esta babosa eh Tiene un color bastante bastante bonito Muy bien, muy bien El diseño de esta babosa quedó perfecto Me encantó Vamos Vamos